hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de mi informática y en la sección de photoshop es arte bien como han visto en el título del vídeo hoy les voy a enseñar a hacer un efecto hdr con le voy a enseñar dos opciones una partiendo desde cero y otra desde una acción que yo he preparado bien antes de seguir como siempre les voy a recomendar el curso de adobe photoshop cc 2021 desde cero que tenemos en el canal y que es bastante interesante porque pueden empezar a usar photoshop desde cero y así avanzar en este mundo del photoshop poco a poco es un solo vídeo de seis horas pero tiene capítulos entonces se pueden en la misma descripción del vídeo pueden ir avanzando por él y ir a su ritmo bien vamos a ver el vídeo de bien y antes de empezar como siempre les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic bien hoy como han visto en la previa del vídeo vamos a hacer un efecto que yo he llamado efecto hdr pero con colorido entonces para empezar bueno elegimos la foto que queramos y nos vamos a filtro y nos vamos a ir a filtro de camera raw bien ahí nos sale y vamos a ir metiendo algunos valores como siempre son orientativos pueden poner lo que ustedes quieran o como les parezca que queda mejor bien aquí en exposición vamos a poner 0 con 65 en contraste le vamos a poner 42 ahí vamos a ponerle en iluminaciones menos 7 como les he dicho depende un poco de cada foto podrán variar los más o menos sombras lo vamos a poner en 100 así ya empezamos a ver ese efecto hdr bien blanco lo dejamos en 0 negros lo vamos a poner en menos 10 ahí y luego vamos a poner claridad en 100 ahí y en los dos últimos vamos a poner intensidad 71 ya les digo pueden ir jugando con los valores y saturación 36 bien ahora a continuación nos vamos a este de aquí que tiene como dos montañitas que pone detalle y vamos a cambiar sólo dos valores la cantidad la vamos a poner en 12 ahí y vamos a ver el radio lo vamos a poner más o menos en 1 con 8 ahí estaría bien y ahora vamos a ir a este que está al lado que pone hsl escala de grises y en los azules lo vamos a poner en menos 8 ahí estaría le damos un poco más lo vamos a lograr bien ahora lo que voy a hacer es esta capa la convierto le quito el candado la convierto en capa 0 clico dos veces y me voy a hacer una máscara de perdón una capa de relleno y ajuste me voy a ir a curvas y en curvas voy a jugar un poco con ello vamos a hacer más o menos tirando un poco hacia abajo estos valores ahí ven pero bueno ya les digo que eso es un poco también a su gusto por donde lo quieran dejar por ejemplo por ahí a mí me gusta bastante es que esto es un poco complicado decirles valores porque es un poquito a ojo dependiendo de cada fotografía por ejemplo ahí me gusta porque si bien como queda queda ya más resaltado bien y ahora vamos a hacer otra capa de relleno y ajuste pero de niveles vale y en niveles lo que vamos a hacer es que estos dos triángulos que tengo que se supone que es lo de salida pues vamos a moverlos un poco este le moveríamos hacia aquí y este le moveríamos hacia bien y ahí estaría ya nuestro efecto hdr como les he dicho pueden jugar un poco con los valores que yo les he dicho para encontrar el resultado que más les guste descargar la acción que yo les he dejado en la descripción del vídeo de qué manera nos vamos a ir por ventana y acciones si no lo tienen abierto si tienen abierto el panel de acciones no hace falta y le vamos a pulsar aquí en estas líneas de aquí y vamos a ir a cargar acciones vamos a ir a buscar donde tenemos la acción que yo la tengo aquí y la voy a abrir bien entonces yo ya tengo ahí la acción elijo la fotografía que quiera esta es la carpeta de la acción y yo me pongo en esta primera que me viene ahí bien y ahora simplemente lo que voy a hacer es darle a play y automáticamente ya tengo la imagen pasada a hdr si el efecto hdr si yo le doy un poquito más grande pues le voy dando control más pues como ven el efecto que hemos hecho queda muy bien podemos además una cosa si quitamos de aquí pues vemos como lo teníamos y si le volvemos a poner pues ahí ya vemos la opción ven que además queda de una foto que era un poquito menos nítida una nitidez que queda bastante bien entonces esto es así de simple es poder venir y coger la acción y ejecutarla si yo quiero modificar algo aquí están todos los pasos entonces yo podría entrar por ejemplo aquí tengo exposición aquí tengo por ejemplo filtros inteligentes bueno una serie de cosas que he ido haciendo y que podemos quitar y poner a nuestro gusto si nosotros venimos por aquí por ejemplo quitamos esta parte pues ya vemos que quitamos ahí quitamos esta otra quita en la zona de la hierba etcétera muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso el canal se ven historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y finalmente el canal de biografías de ficción donde van a encontrar a diferentes personajes ficticios de los cuales hemos creado una biografía basándonos en los datos que teníamos a nuestro alcance como si hubiera vivido ese personaje ya pueden ser personajes de novela personajes de película serie de televisión cómic e incluso videojuego y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros pc incluso de ms2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo